arranco esta reacción de Platense Independiente explicándoles por qué tengo la camiseta puesta de la Ferrere. Primero, porque hoy gano la Ferrer. Primero, porque hoy gano 1 a 0 y se va acomodando dentro de la B metropolitana. Segundo, porque hay una persona que está, creo yo, muy vinculada con Independiente que hizo que yo me vincule con esta camiseta y con este club. En una historia divertida, con mucha imaginación, donde yo no tenía el mejor de los finales. Pero el señor Andrés Ducatén-Seigler indirectamente me vinculó con este club. Y el programa de Loco y el Cuerno me permitió tener una camiseta de este club. Entonces, como esta reacción va dedicada al señor Andrés Ducatén-Seigler, claramente utilicé la camiseta de la Ferrere. Hablando del Presi Duca, hablando de El Duca en su canal, yo me voy a hacer una gran pregunta. Porque yo vengo escuchando en medios alternativos, en medios partidarios del Rojo desde ya, que como vende, como da un poquito más de likes, hablar del Duca, también por eso lo estoy haciendo, yo no les voy a mentir. Digo, ¿a quién le van a pegar en este momento de Independiente? Un Independiente que hoy mereció perder contra Platense, que no perdió porque Rey recuperó la memoria, el arquero de Independiente recuperó la memoria y se transformó en la figura del partido con las pocas intervenciones. Fue un partido malo, Platense-Independiente, más allá del 0-0 fue un partido malo, pero el que tuvo más pergaminos, más argumentos, más ocasiones de gol, fue Platense, en el último partido de Carlos Tevez, que ya nos quisieron vender que Carlos Tevez era un fenómeno, que había logrado salvar Independiente del descenso. Carlos Tevez dijo que, en primer lugar, Independiente iba a ser protagonista, Independiente nunca fue protagonista con Tevez, de ningún campeonato. De hecho, quedó afuera de las dos Copas de la Liga, en la Liga Profesional no compitió, perdió la Copa Argentina, que le tocó jugar. No es que compitió, no es que llegó a una final de un torneo, o estuvo peleando el campeonato hasta la última fecha. No pasó eso en Independiente. El ciclo de Tevez, no puedo decir que es espantoso, tampoco voy a decir que fue malo, pero tampoco voy a decir que fue muy bueno. Yo creo que el ciclo de Tevez está aprobado hasta ahí. Hasta ahí. Un cinco rasposo, un seis rasposo. Y siendo generoso. ¿Pero por qué? Voy al punto. Porque creo que hay cosas más importantes que criticar en Independiente que a un expresidente que se fue hace 20 años. Digo, porque en los últimos 20 años creo que pasaron cosas en Independiente. Independiente tuvo a Comparada, tuvo a Cantero, tuvo a Moyano dos períodos, dos períodos, en el cual el primero fue muy bueno, por eso se ganó la reelección Moyano, y después vino el desastre con Holland, con los jugadores de Holland. Doman, Doman, habla un poco de la decadencia de Independiente, no tener que votar un tipo que hasta que se hizo candidato a presidente Independiente nadie sabía que era Independiente, Doman. Hoy Grindetti, que Grindetti trabaja para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que antes era el intendente de la NUS, que quiso ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones, y queriendo estar en todos lados, donde tenía que estar era en el Club Atlético Independiente, que es donde la gente lo votó mayoritariamente a él, junto a Doman, junto a Marconi, etcétera, etcétera. ¿A quién le van a pegar ahora? Esa es mi pregunta, porque yo digo, si en 20 años vos ganaste dos sudamericanas, una suruga bank, y clásicos a Racing, para la historia Independiente hay que decir que es bastante poco. Ahora bien, pasaron como 50 técnicos, pasaron dirigentes, pasaron jugadores, pasaron deudas, o sigue habiendo deudas, juicios, inhibiciones. Ahora, los únicos que no se fueron de Independiente, ¿saben quiénes son? Los históricos partidarios de Independiente. ¿Se dieron cuenta que hay tipos que hace 20 años que cubren a Independiente? ¿O no se dieron cuenta? Y que todos fueron partidarios de las diferentes dirigencias. Todos fueron partidarios. Con esto no quiero decir que hayan cobrado de alguna plata, porque eso no me incumbe. No me incumbe. Y además, y además, por un lado, lo entendería, porque hay que vivir, hay que vivir. Pero, a lo que voy es, siempre fueron oficialistas los medios partidarios. ¿Por qué? Porque no podrían entrar a la cancha. Si no te pasa lo que le pasa al Tano Santarciero en River, que tiene que relatar desde un pupitre, que ahora, por el tema de la Comebol, tiene que relatar en un, en la platea, en un asiento de la platea. Una cosa, pero, insólita, que el relator partidario número uno de River, pero bueno, no estamos hablando de River, vamos Independiente. Entonces, a mí me resulta raro que critiquen a un tipo que estuvo hace 20 años, que está bien, a ver, lo van a criticar porque él también les da con un caño. Pero me parece que lo de Duca está un poquito más justificado, porque digo, el periodismo partidario independiente, hay periodistas partidarios independientes que hace 20 años que están. Yo no voy a hablar de los nuevos periodistas partidarios independientes, que de hecho conozco al querido Lucas González Díez con el que se peleó hace poquito con Duca, que lo respeto y me parece un gran periodista independiente y que creo que debería tener muchísimo más lugar dentro del club porque es un tipo que va al frente, que critica, que cuestiona, que cumple su labor también de socio de independiente, a Santiago Wadel con su medio diabólicos. Respeto a muchos periodistas partidarios independientes. Ahora, los que están hace mucho tiempo, que son los que quieren desligar la mierda, quieren decir la culpa es de Ducatén Seigler. Se fue hace 20 años, muchachos. Peguen la cantero, peguen la comparada, que son los tipos que mandaron a la B, a Independiente, a la B, lo mandaron. A Moyano, que por Moyano prácticamente todos los jugadores son de la época de Moyano, Jola, Nidalgo, bueno, y podemos seguir, pero me parece que habría que empezar a criticar un poquito más adentro. Replantéese ustedes un poquito también, si no son parte también del desastre Independiente, a los grandes, periodistas partidarios, a los que están hace 30 años, 20, 30 años, o los que están desde el club con 3, 4 dirigencias ya en el lomo, de mínima con las 2 de Moyano, de mínima, de mínima con las 2 de Moyano, con las de Cantero, con las de Comparada, si vos seguís en el club y al final tengo que empezar a pensar que vos también sos parte del desastre Independiente. Pero bueno, Independiente es un desastre, Independiente en el último partido de Tevez no perdió porque juega contra Platense, que es un equipo que tiene muchísimas limitaciones, pero que Platense fue más, porque Rey se acordó de atajar dos pelotas importantísimas, porque el técnico de Platense se acordó que tenía Ronaldo Martínez en el banco de suplentes, pimba, entró, Tevez lo quiso poner a Ábalos, creo que entró bien en el partido, después me parece que tuvo creo que dos situaciones como para patear al arco y no lo hizo, eso está claro y eso da las claras, mejor dicho, que habla de una falta de confianza de parte de Gabriel Ábalos, que solo ha marcado un gol desde su llegada independiente en 20 partidos prácticamente, Tevez se quiso ir poniendo a Quiñones, que Quiñones casi le regala un gol sobre el ahora Platense porque quiso ir a marcar una pelota, le rebotó y se la dejó servida a Hachén, uno de los jugadores con los que Independiente tiene una inhibición si mal no recuerdo, entonces la realidad es que es muy difícil analizar a este Independiente del que solo se salva Rey porque Rey salvó Independiente Fedorco que también ahí medio que en esa última jugada logró sacar también la pelota en la línea que no tuvo un mal partido ¿qué le puedo decir a Santi López? Entró va al frente intenta intenta pero juega solo juega prácticamente solo Mancuello todavía no sabemos para qué volvió Independiente Mancuello todavía Mancuello no hizo nada en Independiente como para decir bueno volvió Mancuello con toda la expectativa que se tenía me parecía correcta la vuelta de Mancuello que le iba a ser bien a Independiente pero la realidad es que al final terminó siendo un error terminó siendo un error pregunto o digo cosas que se me ocurren al pasar sin saber demasiado de Independiente aclaro por las dudas sin saber lo suficiente Independiente es porle jugando de 3 Ayrton Costa que le va a caer obviamente una buena cantidad de plata a Independiente esperemos porque serían casi 3 millones de dólares que a Independiente le vendrían un poquitito mejor yo cuando hablo de esto a ver también pienso un poquito en los tipos que sufren como hinchas porque la realidad es que un hincha Independiente que hoy tenga que ver a este equipo y la verdad te debe dar una bronca te deben ganas de estar rompiendo el televisor a mano poder ¿cuántos televisores habrán querido romper los hinchas Independientes viendo el equipo? ¿es perjudicial para la salud? ver a Independiente siendo de Independiente es perjudicial hace casi tan mal como fumar cigarrillo más o menos digo no dan pie con bola Independiente que arranca con un punto de 6 pero que tranquilamente hoy podría haber perdido también donde ahí está la diferencia entre un plantel como Platense y un plantel como Talleres porque Independiente jugó igual de mal en los dos partidos la diferencia es que Talleres es un equipo que llega que te hace goles Platense todavía no le falta le falta gol a Platense y hay que decir que Independiente hizo un gol en dos partidos cuando el gol que le hizo a Talleres fue de chiripa fue porque uno de Talleres quiso rechazar y la pelota le salió al arco y fue gol pero Independiente no te genera una chance de gol como para decir bueno acá estamos ¿no? somos el rey de copas somos Independiente no lo entiendo la verdad que Independiente no es un club que que hoy sea respetado en el fútbol argentino lamento decirlo Independiente por su envergadura por lo que significó en su historia pero hoy te digo hoy le juega de igual a igual cualquier equipo Independiente cualquier equipo y cualquier equipo le puede ganar eso es lo peor cualquier equipo le puede ganar en la copa argentina Independiente le fue bien sí porque jugó con Lafe que Lafe es un equipo que recién ascendió a la Bmetro que era un equipo de la SEA hasta el año pasado y jugó en Tunia de San Luis que es más de lo mismo que es del Federal A entonces ¿qué le vas a exigir un equipo del Federal A? te falta perder con un equipo del Federal A básicamente para que se vayan todos váyanse todos de Independiente muchachos váyanse todos váyanse todos no están a la altura ni los jugadores bueno el entrenador se va ni el presidente ni la comisión directiva no están a la altura no están a la altura de las consecuencias Independiente está cada vez peor ¿qué quieren esperar que Independiente se vaya al descenso de vuelta? Independiente pareciera que no escarmentó del descenso a diferencia de River por ejemplo que siempre trato de trazar el paralelismo River cuando se fue a la B hizo mierda todo y cuando Independiente se fue a la B aplaudiendo al equipo fíjense cómo le fue a River fíjense cómo le fue a Independiente también es cierto que la hinchada cambió demasiado la forma de vivir el fútbol cambió demasiado hoy capaz no pasaría eso con River pero River obviamente está más cerca de ganar una Copa Libertadores que otra cosa así y todo ¿no? pero no voy a hablar de River de vuelta porque si no me meto partido horrible de Independiente en el cual mereció perder y terminó rescatando un punto por Rey nada más rescató un punto que para lo bueno para lo único bueno que creo que puede sacar el hincha Independiente de este partido es que volvió Rey volvió a atajar el arquero que Independiente había traído y que prácticamente fue el mejor del año pasado para mí Rey fue el mejor arquero de perdón fue el mejor jugador de Independiente del año pasado y creo yo que uno de los mejores arqueros del fútbol argentino indiscutiblemente por no decir el mejor deja tu like suscríbete comentame del otro lado que te pareció ay rojo querido rojo rojo cero a cero ante Platense y calamar casi eh ahí la última la última esa si entraba el quilombo que se armaba en Independiente más todavía que que con el cero a cero nos estamos viendo ah me olvidé de decirles no va a haber reacción de Boca porque justo me toca jugar un partido a esa hora así que no van a tener la reacción de Boca tampoco voy a mentir diciendo si vi el partido la verdad Boca jugó bien jugó mal según como haya ganado salido el partido si perdió que te voy a decir que jugó mal no lo vi el partido y como no lo voy a ver o no lo voy a poder ver no voy a chamullar para subir una reacción así que de Boca lamentablemente no voy a poder reaccionar nos vemos mañana y